Música Un total de 23.627 Córdoba fue lo que recolectaron los directivos de la Fundación Teletón en una actividad organizada en Nueva Guinea, Celaya Central El compromiso con Nueva Guinea es seguir teniendo las puertas abiertas del Centro Teletón La atención es gratuita y especializada Invitar a todas las personas a que sí podemos hacer más Hicimos lo que pudimos pero podemos hacer más todavía Por ejemplo mi niña necesita algo en el lenguaje o en el aprendizaje Entonces coordinamos de llevarla a Huigalpa y de coordinar también de que me le pueden hacer por línea las clases para así podérmela ayudar Durante la colecta se brindaron más de 100 atenciones médicas especializadas y eso permitió iniciar una nueva relación con la ciudad de Nueva Guinea El seguimiento que vamos a dar va a ser una vinculación con lo que aprendimos por los tiempos COVID De la atención presencial que dimos hoy, algunas otras que podamos dar de manera presencial en el centro Los que puedan viajar y obviamente lo más importante va a ser Teletón en tu hogar El dinero recaudado se invertirá en la rehabilitación de niños y niñas con discapacidad de la región central Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla